En enero Joche se cogió, en enero Joche se cogió, un mochuelo en la montaña de María, y me lo regaló nomás. Hoy os voy a contar la historia de dos burros, dos burros, dos burros, Alfa y Beto, los burros les llevan libros, les llevan libros a los niños, a los niños. Pues sí, y esto es en Colombia, esto es en Colombia y es de verdad, pasa de verdad, y hay un chico, un hombre, un hombre, Luis, Luis Soriano, sí. Y Luis tiene dos burros, y los burros cargan con libros, 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 sí. Y les llevan libros a los niños, les llevan libros para leer, para estudiar, para estudiar, para estudiar. Porque los niños no tienen, no tienen libros en su pueblo, en el pueblo, en el pueblo de los niños, no hay carreteras, no hay carreteras, no. No hay coches, no hay libros, libros de aventuras, libros del colegio también, desde mil novecientos noventa. Sí, los burros están trabajando, trabajando duro desde mil novecientos noventa. Y por la radio, por la radio hablaron, hablaron del biblioburro y mucha gente, muchas personas, muchas personas, muchas personas en Colombia enviaron, enviaron libros, enviaron muchos libros, enviaron muchos, muchos libros. Ahora, ahora tienen más, más de cuatro mil, más de cuatro mil libros, y están construyendo, están construyendo, están construyendo una biblioteca, una biblioteca con libros, 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 una biblioteca, ahora la están construyendo. Y Luis, Luis, Luis lee, le lee a los niños, lee, lee el libro en voz alta. Érase una vez, una niña, bla, bla, bla. Y también Luis los ayuda, los ayuda con el colegio. Y los niños aprenden, aprenden a leer, ahora, ahora saben leer. Cuando sus papás, cuando sus papás reciben una carta, les llega una carta, ¿no? Y sus papás no saben, no la saben leer, los niños la pueden leer. Sí, esto es el biblioburro, el biblioburro de Colombia. Es muy, muy interesante. Si queréis saber más, podéis buscar, hay un documental, hay un vídeo, hay un vídeo. Creo que en YouTube, en YouTube hay vídeos sobre el biblioburro y es muy, es muy interesante, creo. Y si vosotros sois nuevos en Dreaming Spanish, si no conocéis a Dreaming Spanish y queréis saber cómo mejorar vuestro español, cómo mirar los vídeos de Dreaming Spanish para mejorar, os recomiendo el curso de un dólar. El curso de solamente un dólar y sabréis cómo mejorar vuestro español con Dreaming Spanish, pero también después, después de Dreaming Spanish. Pongo el enlace, pongo el link, pongo el enlace abajo, en la descripción, ¿vale? Adiós. ¡Gracias por ver el video!